La situación de los banquillos ahora mismo en todo el mundo están siendo, pues bueno, mucho que se está dando a hablar, digámoslo así. Básicamente, en España ya tenemos el primer cambio de entrenador. La situación del español, otro equipo catalán, ya sabéis, el equipo que comparte Ciudad Común con el Barça, ha decidido finalmente que el entrenador gallego sea su último partido, el anterior, y se acabó con el parón, han dicho que hasta aquí, y adiós, muy buenas. Después de la marcha de Rubi, de haberlos clasificado para Europa League, que se fue al Sevilla, pues el Sevilla tampoco está muy bien ahora mismo, pero bueno, la situación es que gallego, que era el sustituto, pues básicamente ha sido destituido, y Machín, ex entrenador del Girona, que consiguió que el Girona subiera a primera división y casi en la primera temporada llegaran a jugar a Europa, y después que fue al Sevilla y lo echaron finalmente, pues será nuevo entrenador del español. Se ha confirmado, vamos a ver, estoy mirando por aquí a ver si se confirma por cuánto tiempo, y por básicamente cuánto dinero, si se dice o algo, se filtra. Pues no, no tiene pinta de que siga nada, pero bueno, dice que el modelo de juego de entrenador será básicamente del 3-5-2, que es básicamente cómo jugaba con el Girona y cómo empezó a implementar con el Sevilla. Así que bueno, veremos qué tal, veremos si pueden recuperar todo esto, encarrilarse en la liga nuevamente, y bueno, ir clasificándose en la situación, en la Europa League, perdón, porque básicamente ahora mismo el español está bastante bien. El otro día fue a jugar al campo del CSK, que nadie, ningún equipo español había ganado antes, y le metió 2-0 y para casa a los rusos. La verdad que bueno, hay que ver qué pasará, veremos qué sucederá, os informaremos de todo aquí en el canal, de todos los entrenadores, de todo lo que pase, de todas las polémicas aquí en este canal. Hemos vuelto, así que ya sabes, suscríbete para no perderte nada. Un saludo, un besito, dale like y nos vemos. Adiós.